Música Está pensado para la familia y pues promover el turismo ahí familiar y de la Huasteca Potosina Pasos técnicos, 186 kilómetros, unos ríos muy bonitos, Cascada de Tamul, Cueva del Agua, el río Tampagón, Zona Tenec, todo eso, hoy es un día bueno y lloviendo mejor. Está del carajo el agüita pero muy cabroso. Estamos muy contentos, ayer en la fiesta de inauguración estaban muy animados, se nota mucho gusto y pues a ver que nos espera el día de hoy. Música Está del carajo divertido, le digo que hemos tenido poquitita lluvia los días pasados, entonces el lodo va a estar al punto, no como la ruta anterior que la verdad aquí nos pasamos el lodo, pero yo creo que va a estar muy divertido. Música Esta es parte de la actitud que hay en este evento, si no hay agua la traen. Música Estamos muy contentos de que tomen en cuenta valles para hacer este tipo de recorridos, es un gran honor que me hayan invitado a darles el banderazo y darles la bienvenida sobre todos a todos y que tengan una ruta segura y que la disfruten mucho, hasta el agüita les tocó, eso es bueno, van a tener más rolo que es lo que están buscando y se va a poner divertido. Aquí tenemos más de 20 recorridos en el tour turístico aquí de la zona, donde podemos ver cascadas, cuevas, la tirolesa, todo tipo de cosas de naturaleza que podemos ver aquí. Tenemos una gran diversidad de gastronómica, tenemos los jugos de caña, la naranja, las enchiladas, una gran variedad de cosas de aventura para que el turismo venga y disfrute de cosas diferentes y de su gente, que es muy gente muy buena, que estamos listas para atender el turismo aquí en la ciudad. Perfecto, muchísimo. Música 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 La gente de Bikes and Boats San Luis Potosí es el patrocinador para el arranque y está obviamente el clásico arco de salida con las banderolas y demás, un evento la verdad muy bonito y pues con mucha lluvia, fíjense de hecho resulta que la palabra Tantacó significa lugar de las nubes, lo que no nos explicaron es que aquí las nubes las exprimen. Música 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 Tenemos mucho gusto de estar aquí y de hacer esta ruta con ustedes. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así de, quiero aclarar que el logotipo, el logotipo en el carrito no es el original, es pirata. ¡Es pirata! ¡Se robó una estampa! A ver, lo localicemos a ver de dónde es. Creo que en el de nuestro grupo, ¿eh? Sí. ¡No, no, no! ¡Ni modo, cabrón! ¡Hay video! ¡Go! ¡No, pero los arreglos están haciendo pirata! ¡El logotipo no tuvo la culpa! ¡Ya lo vi! Es una técnica avanzada para demostrarles qué tal es la ruta. Saludos. ¡Suscríbete al canal! Tiene que estar aquí, pero entra, el tornillo tiene que entrar en dos hoyos y nada más tiene la mitad de la pieza. Entonces, esa es la situación. Se necesita soldar una pieza para que detenga la base de la horquilla. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay un par de retrasos, pero vamos a buen paso! a seguirla vamos a la cascada estamos en la cascada de Tamul en la parte alta es el municipio de Quismol y el municipio de Tamazó aquí es la parte alta de la cascada de Tamul ahorita van a quedar arriba de lo que es se le llama parte alta porque llegan al mirador hay dos vistas de la cascada de Tamul parte alta que es por aquí y parte baja que es por las lanchas esta cascada es la unión de dos ríos la cascada de arriba es el río Gallinas por la parte de abajo es el río Santa María al hacer la unión de la cascada empieza el río Tampagón entonces esta desemboca hasta Tampico Tamaulipas Motocretos estás viendo Aventura Off-Road no le cambies 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues todo estuvo muy bien, como dice él, pues no hay palabras, así de simple. Pues fue una experiencia muy bonita, hermosos paisajes, lugares de maravilla. Lástima que perdimos un poco de tiempo con los descompuestos, pero de ahí en fuera todo perfecto. Estamos vivos, ya es ventaja, medios crudos, pero aquí andamos. ¿Cómo nos fue ayer? Todo de maravilla, adelante con la ruta. ¿Estamos listos? ¿Listos puestos? ¿No nos vamos ahora a quedar? No, no, así le damos. Nomás que no nos pongan donde nos vayamos a caer. Si no, no vamos. Todo bien a toda madre, listos para salir. El piloto, yo no sé cuál es la reversa. Y ahí está, ahí está el problema, vea usted, observe. Vea, al final le soldaron. Vea, al final le soldaron. Vea, al final le soldaron. El pasacante. El pasacante. De aquí de hoy, el arroyo de las garzas. El modelito anterior. Como le dices, el interior está, mire. ¿Qué? ¿Eh? 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 No. Ya, 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 pues dale, 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 dale. Todo muy bien, realmente los felicito, aquí es un lugar hermoso, Ciudad Valles, y no esperábamos ver tantos ríos tan fregones, y sobre todo la amistad con todos ustedes, realmente vale la pena la ruta, vamos a regresar para el siguiente año, un primero de Dios. Ya perfecto, porque no hay lluvia, que no teníamos visión ayer, pero no hay lluvia, y esto es lo mejor que se puede ver, el 100% de las rutas, es esto, sin lluvia y sin polvo. Mejor de México, yo pienso uno de los mejores lugares, en cuestión esto. Francisco Javier San Juan de los Lagos. Música 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 Ahorita en el recorrido del día 2, por parte de la ruta turquesa, nos trae a la cascada de Minas Viejas. Música Música Oh vallos, solamente vale la pena usar este lugar tan natural y tan bello. ¿Ya conoces esta? No, no. Ah, pues hay que bajar. En serio, la foto ahí abajo vale la bajada y la subida. Claro, claro. A lo mejor la tierra no es tan buena como otros lugares o bosques, pero con agua está bendecido San Luis. No, 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 fabuloso, fabuloso. Ha sido una ruta excelente, esta ruta torquesa muy bonita, así conocemos todos los tesores que tenemos aquí en México. Preciosidad, si esta es la gloria, Dios se despide. Es una ruta prácticamente, lo difícil es nada más al principio, ya lo demás es a disfrutar, los paisajes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!